Bienvenidos a Versátiles Sports La selección de Uruguay derrotó un gol por cero a la selección Colombia en la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 El único gol del partido lo anotó Facundo González en el minuto 78 tras aprovechar un rebote del portero colombiano Marquínez Con el resultado Uruguay se ubica segundo en el grupo del hexagonal final con 3 puntos, los mismos de Brasil quien va primero Mientras que Colombia queda en la quinta posición con cero unidades Pero como ha reaccionado la prensa sudamericana a la victoria de Uruguay sobre Colombia El diario El País de Uruguay publica Uruguay 1-0 Colombia La Celeste le ganó al anfitrión y picó en punta en el hexagonal final del Sudamericano La selección Sub-20 de Uruguay hizo su estreno en el hexagonal final y lo hizo con un triunfo ante el anfitrión por 1-0 en el Campín de Bogotá Un solitario gol de Facundo González le dio la ventaja a la Celeste a los 77 minutos del partido Randall Rodríguez se transformó en la gran figura con soberbias atajadas Por su parte el diario Marca titula Colombia cae en su estreno en Bogotá El Campín se pinta de celeste Colombia cayó 1-0 ante Uruguay en un partido de ida y vuelta que se definió en un grosero blooper del guardameta Luis Marquínez El primer tiempo fue un guiño para la retina, Colombia adueñándose de la posesión y el ataque frente a un Uruguay punzante en el contragolpe Hubo de todo, opciones, palazos y piernas fuertes en dos combinados que son candidatos a clasificar el mundial de la categoría en Indonesia Asimismo el diario ASS comenta Golpe a la ilusión Colombia cae ante Uruguay en fase final Golpe fuerte para Colombia en el debut de la fase final del sudamericano sub-20 La selección no tuvo efectividad ni claridad en el último cuarto de cancha Uruguay fue inteligente En el primer tiempo tuvo varias opciones de riesgo En el segundo esperó y encontró el único gol del partido para ser líderes del hexagonal junto a Brasil Por último, el portal ESPN titula Uruguay se quedó con un triunfazo ante Colombia en el debut de ambos en el hexagonal final Un tanto el central Facundo González le dio este martes la victoria por 1-0 a Uruguay sobre Colombia En un igualado partido de la primera jornada del hexagonal final del sudamericano sub-20 ¿Cómo calificas la victoria de Uruguay sobre Colombia? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a los de TeleSports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto